El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo la firma de compromisos por la política estatal anticorrupción, conocida como PEAJAL. En este evento los representantes de los tres poderes públicos del Estado se dieron cita para mostrar la voluntad política en el combate a la corrupción. Los compromisos firmados son 1. Adoptar la PEAJAL dentro de las instituciones públicas para conformar la Agenda Anticorrupción de Jalisco. 2. Integrar en el ente público su programa institucional Anticorrupción PIA. 3. Garantizar la conexión con la Plataforma Digital Nacional. 4. Establecer mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación de las actividades anticorrupción de los entes públicos. 5. Fortalecer las capacidades institucionales para que la función pública de Jalisco actúe con integridad. 6. Ampliar la calidad y valor del servicio, programas y políticas públicas en favor de la dignidad de todas las personas. Este encuentro de los poderes públicos y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción fue el punto de partida para la implementación de la política estatal anticorrupción en Jalisco. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción pone a su disposición los talleres de implementación que tienen por objetivo orientar a los entes públicos en la identificación de riesgos de corrupción, así como de definir actividades anticorrupción que definan su programa institucional anticorrupción, el PIA. Esto permitirá que cada institución gubernamental cuente con la evidencia pública de su compromiso y de las acciones concretas en su ejercicio en el combate a la corrupción. Además, la Secretaría Ejecutiva puede orientar a los entes públicos en la interconexión con la Plataforma Digital Nacional. Esta es una herramienta conformada por seis sistemas, tres actualmente en operación en Jalisco, que ofrece un sistema para la captura de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, otro sistema para identificar a los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contratación y el tercer sistema que permite consultar cuáles servidores públicos han sido sancionados en cualquier parte del país. En suma, la PDN es un instrumento de inteligencia que tiene como objetivo eliminar las barreras de información para que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de combatir cualquier acto de corrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco pone a su disposición es el Aula Virtual Anticorrupción. En su acrónimo ABA, es un espacio de aprendizaje autogestivo y gratuito que concentra el programa modelo de capacitación en materia anticorrupción de la política estatal anticorrupción. Más allá de la capacitación, es el punto de encuentro de experiencias entre servidores públicos y sociedad en distintas áreas, capacidades institucionales y contextos diversos. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción te invita a usar estas herramientas y a ser parte de la Agenda Anticorrupción del Estado. Por un Jalisco íntegro sin corrupción. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción